Vale, se acuchilla, voy a recuperar un poco de alma ¡No! Eso casi me cuesta una vida ¿Vale? Toma Vale, me alejo Bien A ver, igual porque estoy en alma de acero No soy tan agresivo y es un poco más Coñazo la lucha, ¿eh? Vale, a ver, amigo Te voy a tirar bombas ¡Bomba! ¡Dios! ¡Explosiones! ¿Qué pasa, aficionados a los Videojuegos? Hoy seguiremos Donde lo dejamos en el capítulo anterior De Hollow Point Y hoy estamos llegando al final Estamos llegando Ya tenemos los soñadores despiertos Podemos ir por el receptáculo este Y a romperlo un poquito ¿Vale? Y no podremos absorberlo Es una pena porque el mod no nos lo permite Pero yo voy a pasar el juego El bicho otra vez sin el mod Para que veamos el final, a ver si nos pueden Dar los logritos De pasarnos en menos de 5 horas el juego Que llevamos unas 4 Y de pasarnos el juego en modo alma De acero Luego ya veríamos a por qué logros iríamos Pero de momento Hoy creo que vamos a conseguir Esos dos Lo cual va a estar fantástico Me cambio de sitio Y empezamos ¡Hostia! Fíjate Literalmente digo Que llevo 4 horas Y son las que llevo ¡Qué casualidad! ¿Qué cosas más extrañas suceden Por estos parajes? Pues venga Nos vamos a las guardias de las bestias Y empezamos Con este periplo hacia el Hollow Knight ¿Eh? Vale a ver Tenemos que salir de aquí Lo cual pues bueno Tampoco ¡Hostias! Cabronazos Cagan la leche ¡Ah! La togeo por ahí ¡Qué maleducado tío! Puto geo ¿Cómo se atreve? Eh Lo he dicho Que vamos a por Vamos a salir de aquí Y nos vamos a por el Hollow Knight Salir de aquí Os lo voy a saltar todo esto Y salir de aquí Porque bueno No No aporta nada Esta salida y venida ¿Eh? Venga ¿Qué es esta mierda? Saliendo de aquí Me he encontrado esto A ver Vale Me deja rebotar un poco en él ¿Pero qué es esto tío? No tengo ni idea De qué es esta mierda ¿Vale? Así que bueno Si alguien lo sabe Que me lo diga Curioso Curioso No va a hacer nada con eso Venga Nos piramos Seguimos con nuestras vidas Vale Y ya hemos salido Y aquí tenemos A estos sinvergüenzas Que eran todos Unos mentirosos asquerosos Que decían que nos sentáramos Que íbamos a estar a salvo Y que éramos amigos Pero yo nunca me lo creí Sigamos pues Hacia el Hollow Knight A través del ciervo camino Que hay aquí arriba Espero que no Espero no manquear aquí A ver ese Hollow Knight ¿No? O sea No creo que me dé Ningunos problemas Ir con 7 vidas Contra el Hollow Knight Así que Así lo vamos a Lo vamos a hacer ¿Vale? Vamos a ver si nos lo podemos pasar Y ya luego vendré yo Y me lo pasaré por mi cuenta ¿Vale? Es que esto es peligroso Porque lo estoy haciendo El alma de acero Pero bueno Como no me va a dejar Pasarme el juego Con este mod equipado O sea activado Porque no puedo absorber Al Hollow Knight Pues eso Un poco es Gritito de Hollow Knight Y nos vamos para adentro Banco aquí estás Me siento muy bien Le doy aquí Inspeccionación Muy bien Ahora ya puedo Ver el porcentaje De finalización En el inventario Solo por curiosidad Vamos a mirarlo Tengo 41% Es una vergüenza Es muy poquito Para el Hollow Knight Me voy a poner mejor El Sniper Así puedo ir con algo de vida Y me sobran dos huequitos Para ponerme algo No sé Me pongo el Dash Master Para que me ayude a moverme O sea Para que pueda hacer yo más rápido No lo sé O tal vez esto A ver Me voy a poner estas dos cositas Venga Voy a ir así un poquito ¿Vale? Con el Sniper ¿Vale? Para dispararle muy de vez en cuando ¿Vale? Porque vamos a jugar súper seguros Tenemos la peste este Que tiramos para atrás ¿Vale? Vamos a por el Hollow Knight Venga Ahí estamos Venga muchachote Cuidado Ok ¿Vienes? Vale, vale Me gusta esta arma Me gusta Cuidado Por eso lo único que tengo que hacer Es ir con mucho cuidadito Hostia Mamonazo, ¿eh? Venga Hollow Knight ¡Oh! ¿Vale? No me importa Eso No me importa No me importa De verdad Toma comete Un poquito de hostias Vale Cuidado Hace la mierda esa Es que va muy justo ahí Pero me gusta De momento Llevamos un Perfect ¡Venga tío! ¿Qué es eso? Ha sido un grito sin más Pensaba que ya estaba entrando En segunda fase Vale Bastante sencillito Por ahora No tengo ningún problema En cómo están sucediendo Las cosas Nada Pero el maná Recuperar el maná Es un poco complicado ¿Eh? Tengo muy poca Recuperación de maná Cuidado Vale Toma No hostia ¡No! No seré imbécil Tío Cuidado ¡Uh! Tío Estoy manqueando Con lo bien que he ido Hasta ahora Venga Venga hostias Toma Venga muchacho Haz algo Haz algo Que me toque los collones Un poquito de verdad No sé por qué salto Para darle en la cara Si no hay daño crítico En este juego O sea en este mod Pero vaya que Que podría ¡Eh! Podría no hacerlo ¿Vale? Sin hacer el saltito Que me expone un poco El salto ¡Wow! Vale Segunda fase Me ha quitado dos vidas ¿Vale? No voy a pegarle ahí Voy a dejar que haga sus cochas De cuchillo a mí De cuchillamiento Oye no le puedo dar ¿Vale? Cuidado Bien Toma No, no, no No seas guarro Toma Ah no le doy Cuando está haciendo eso Pero tío ¿Qué pasa con el mod? Claro Hay muchas cosas Que no dan Claro O sea es que Hostias A ver A ver Yo me lo quiero esquivar todo Por favor No tengo ningún problema En esquivarme todo lo que suceda por aquí De verdad Venga Cuidado Cuidado Vale Se acuchilla Voy a recuperar un poco de alma ¡No! Eso casi me cuesta una vida ¿Vale? Toma Vale Me alejo Bien A ver Igual Igual porque estoy en alma de acero No soy tan agresivo Y es un poco más Coñazo la lucha ¿Eh? Vale A ver Amigo Te voy a tirar bombas ¡Zomba! ¡Dios! ¡Explosiones! ¡Prengao! Venga ¿Qué hace? ¿Vale? ¿Ahí le doy? No le doy ahí Vale Ok Vamos a esperar entonces A que acabe Vale Joder Es que cuando se tumba No le doy macho Cuando está haciendo tampoco Cuando está haciendo eso Tampoco le doy ¿Te quieres? Ahí se le doy Tampoco ¿Qué pasa tío? Hollow Knight Hace ataques con los que te pueda dar cabronazo No puedo O sea Esto se está alargando Porque no puedo pegarle Con la mayoría de los ataques Vale Cuidado Más Bien Ahí no puedo pegarle Nada más que esquivo Y ya está No pasa nada Venga Ahora se tumba un momento Le hago una hostia Y así Vale Lo está haciendo de muy lejos No me gusta No me gusta Porque no veré Donde vienen las cosas Quiero ver el origen De la caída Del proyectil ese Vale ¿Y ahora qué? Ha hecho un grito Para caerse Tío Qué lucha Qué decadencia Tío Me encanta esta puta lucha Es que es la polla Es la polla Y eso que la estoy haciendo Súper calmado A ver Que es que me estoy jugando El logro del alma de acero Vale Toma amigo Venga Vamos bien Yo diría que vamos bien O sea Solo me falta una vida No me la estoy curando tampoco Cosa bastante Complicadilla Vale No me gusta no curarme la vida Venga Le vamos a meter un poquito ahí Vale Le he metido una Me he curado Porque me he curado Me le he metido una Venga Amigo ¿Vas a hacer algún ataque? Vale Entonces yo ahora me lo he cargado Pero no puedo absorber Porque absorber me cambia de arma Como veis ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es Salgo del juego Hago esto por mi cuenta Sin el mod Lógicamente Y Y vemos desde este punto A ver si consigo los logros ¿De acuerdo? Vale Ya hemos acabado Vale Vamos a darle a la B Cuando nos deje ¿Me deja ya o qué? Me está dejando Vale Vamos a consumir A Radiance La infección En nuestro interior Para perpetuar Al reino Una vez más Ahí estamos Nos comemos Las cadenas y todo Vale Veamos si me han dado los logros Vale a ver Lo que estoy haciendo ahora Es grabar la pantalla en sí No el juego ¿Vale? Así que deberíamos ver Los logros de Steam De esta manera A ver si aparecen ¿Hola? ¿Logros? He pasado el juego En menos de 5 horas Y en Almadacero Que no lo había hecho nunca antes Coño Dadme los logros ¿No? Supongo que tenemos que esperar Los créditos No pasa nada ¿Vale? Ahora los Cuando se empasen Os lo pongo Os hago el cortecito Y ya está Lo de siempre ¿Eh? Venga A ver Pulsa un botón Para continuar Ahí está Hostia Tres a la vez Completan menos de 10 horas En menos de 5 horas Y terminan en modo Alma de acero Hemos tardado 4 horitas 13 minutos De hecho un poquito menos ¿Vale? Porque claro Como tengo que volver a pasarme Ciertas cosas Porque con el mod No puedes absorber ¿De acuerdo? Pues bueno Yo creo que estarán unas 4 horas Y 5 minutos O por ahí ¿No? Más o menos Igual lo de Hollow Knight Es lo que más Me ha llevado a hacer No lo sé No lo sé Por ahí estará Unas 4 horas aproximadamente ¿Vale? Nos hemos pasado en alma A hacer Me han dado 3 lograzos Tío Increíble Increíble Muy contento Entonces No se ha acabado aquí Esta serie ¿De acuerdo? Simplemente yo quería ir A por estos logros Y los hemos hecho Pero bueno Yo creo que esto de la pistola Tiene más Se le puede sacar más chicha ¿No? Así que lo que me gustaría Realmente ahora Sería irme a Irme a hacer Todo lo demás Que tiene el juego ¿De acuerdo? Me iría al Coliseo Pillaríamos los minerales Pálidos que quedan Intentaríamos mejorar Un poco más El arma ¿Vale? El aguijón Que le falta solo una mejora Pero ya está bien Y buscaríamos los demás amuletos Porque seguro Que hay armas nuevas Y quiero probarlas Quiero también probar Las demás armas ¿De acuerdo? Hacernos el panteón Puede que sí Puede que sí me haría Los panteones No lo tengo claro del todo Pero bueno Es algo que deberíamos Decidir con el tiempo ¿Vale? Alargaré la serie Hasta que me apetezca seguir O dejarlo ¿Vale? Me gustaría hacer los panteones Realmente Pero es algo que tengo que decir De verdad Así que bueno Yo no sé si lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Yo creo que no Creo que os voy a poner algo más Porque básicamente Este vídeo ha sido De derrotar al Hollow Knight Y ya está Lo que pasa es que Yo tengo 26 minutos grabados Que la mitad son De salir de pantalla Desactivar mod Etcétera Así que bueno Vamos a hacer un poquito más ¿Vale? ¿De acuerdo? Me voy a cambiar de sitio Y ahora vemos lo que hacemos Venga ¿Qué es esto? Me han dado un fondo nuevo ¿Cómo? Por pasármelo en alma de acero ¡Uela! Ya ves Alma de acero ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Tío! No sabía que había más fondos Claro Pues mira Nos quedamos con este ¿Vale? Aunque vayamos con la skin del Grim Porque Bueno Me apetece Un cambio de aires Está bien Vamos a iniciar partida de nuevo Vale Pues aquí estamos De nuevo Voy a cambiarme los amuletos Porque lógicamente Los modifiqué un poquito ¿Vale? Para Para irme al Al Hollow Knight ¿De acuerdo? Así que Me voy a poner el de precisión De nuevo Y creo que este de aumentar La cadencia de disparo Me parece bien Sí Me parece bien Entonces Planes para ahora ¿Vale? Que los haremos Serán cositas rapiditas Porque no sé cuánto queda de vídeo No creo que sea demasiado Pero bueno Me gustaría ir A por el amuleto del Un Porque ya tenemos la lágrima de Isma Y el Dash de cristal ¿Vale? Así que vamos a hacer eso En el ¿Cómo se llamaba? En el sendero verde ¿Vale? Venga Nos vemos ahí Y si yo no me acuerdo mal Esto estaba Ah no tengo el mapa Bueno pues ya está Vamos de vista Si no me acuerdo mal Estaba después de lo de Hornet ¿Vale? Así que vamos a seguir por esa zona Y ya está Que creo que es por aquí Efectivamente Venga Efectivamente es por aquí Venga Vámonos Y pasamos de esto Ahí arriba un bicho Hay un bicho Bueno No lo voy a molestar Porque no tenemos el diario Del cazador Prácticamente Aún no podemos hacer eso Es un logro que me gustaría Completar También en algún momento La verdad que sí Pero es que eso es más de farmear ¿No? Un poquito Así que eso Enseñaroslos un poco Meh ¿Vale? Simplemente yo creo que haría Todos los bichitos Por mi cuenta Y ya cuando los Cuando me quedase uno Así de la última entrada Pues ya le daría Os lo enseñaría ¿Vale? Cómo sacamos el logro ¿Cómo sacamos el logro? A ver Amigo ¿Sales de la agüita? Venga Yo te llamo Dame el amuleto ¿Me quieres escupir un amuleto? Muchas gracias Venga Inspeccionar Shape of gun ¿En inglés se llama gun o esto es porque gun es arm? Es pistola en inglés A ver que hace el shape of gun Bastante interesante Puede que me guste mucho esto Amuleto Que te enseña los secretos Del poder a larga distancia ¿De acuerdo? Reemplaza las balas Por Cartuchos de gusano O algo así Capaces de disparar A altas velocidades Y con precisión aumentada O sea Me parece una mezcla Entre este y este A ver Pero es precisión Al fin y al cabo Así que me lo voy a poner seguro Son dos Son dos Así que me pondría este Me quitaría este Vale Y me daría para poner algo de uno más Que sería pues esto seguramente Vale Vamos a Vamos a irnos a un banco Y lo miramos Me gusta bastante Este ha estado muy bien El de un Vale Hemos vuelto al banco de boca sucia Entonces lo que vamos a hacer Es quitarnos este Que nos aumenta la velocidad Pero nos baja la precisión Por este Que nos aumenta la velocidad Creo que no tanto Seguramente Pero nos aumenta también la precisión Así que sería la hostia Nos ponemos esto Para rellenar A ver Vale Es preciso Como el solo ahora Es muy preciso Pero lamentablemente No tiene tanta velocidad Lo cual tampoco está mal del todo No está mal del todo No me molesta Entonces Lo que quiero hacer ahora Es irnos Al límite del reino Iremos al límite del reino Desde estación del rey Vale Bueno porque Quiero conseguir Quiero desbloquear el coliseo Que no creo que vayamos a hacerlo hoy Pero también quiero El amuleto este Del corte rápido Porque creo que va a cambiar de arma Aunque para ir ahí abajo Necesitamos realmente Necesitamos ir a Necesitamos el salto desolador Vale Primero vamos a ir a por el cazador Por el maestro de las almas Porque Bueno Necesitamos Necesitamos el salto desolador Lo necesitamos Vale Para hacer lo que queremos hacer Así que bueno Vamos para allá Y ya está A ver si me acuerdo Donde es esto Porque ahora mismo Estoy un poco pescando Yo diría que si Que será por aquí subiendo Habrá alguna puerta En algún lado Por ahí No puedo entrar por ahí tampoco Ah calla calla Por aquí no puedo ir más Vale Y aquí hay una puerta Joder tío Como lo hago Como tengo que subir esto Cuidado con esos dos Vale Dame el huevo podrido Ok Tendremos que subir Esta torre Por los lados Y abrir las Las cositas Las Cuidado con ese tío Me saldrán los nombres Las palancas Coño No me salía el puto nombre Las palancas Cuidado que ahí hay pinchos Ahí hay putos pinchos Tengo que llamar al ascensor Desde otra planta Desde esta misma Venga Hasta luego Vale A ver Por donde Por aquí puedo Vale Oye se caen rápido ya estos Al menos Me gusta Me gusta Señor Vale Bien Si está bien Está fácil Míralo Mira lo que fácil Vale Ok Tendré que subir aquí Desde aquí le daré a esa palanca de allí Toma Muchacho Vale Todo el mundo fuera Tengo prisa Ole Vale Aquí no hay nada O sea no se para que estaba ese pájaro ahí Para molestar supongo Vale Aquí la primera palanca Venga Y esto nos abre esta puerta Bajaremos Y le daremos a la otra Muy bien Y por aquí estará el cornifer con el mapa Entiendo eh Vale Le damos a la palanca Y se abren todas las puertas Y tenemos que subir por aquí Yo creo que si vamos por buen camino Para ir a la torre de las almas eh Creo que si Por aquí hay un banquito Ok Aquí hay un gusano Señor Venga Le damos al gusanito Porque si Porque podemos Porque está bien Y es la moda Es la moda darle a los gusanos Vale Por ahí está Efectivamente la entrada Entonces Ah coño La trampita La trampita Para el banquito Señor Bueno Ve ese primero Vale Bien ¿Quién más? Ah ya está Ah no Esperaba una trampa un poco más Curiosa Pero supongo que el arma esta Nos da muchas facilidades Ah que no está aquí el cornifer Ya No he llegado a venir No sé por qué me dice que se va Pero bueno Vamos a activar el banco Vale Para tener un punto de control Más que nada Y creo que haremos el miniboss Que hay aquí Para entrar Y ya lo dejaríamos Que no tengo muy claro Yo si esto se va a alargar O no se va a alargar Vale Con el vídeo de hoy Como he tenido que sentarme En sitios Etcétera Vale O sea Volver a hacer cosas Vale Por lo del hollow knight Porque no se puede hacer Con el Con el mod este Pues básicamente Igual queda un poquito De tiempo descolocado Vale Pero bueno Es algo que me vais a tener Que perdonar No sé cómo va a quedar Yo voy a intentar apurarlo Todo lo que pueda A ver caballero Usted se pone así ¿No? Ya está Bueno Desde luego Miniboss Es un miniboss En todo su esplendor Vale Y por aquí arriba Iríamos a por el salto desolador Que es algo que haremos El próximo día Y ya después Encadenaríamos Con el límite del reino Que quiero ir a por el corte rápido Para ver si cambia Nos da alguna arma nueva ¿Vale? Así que Bueno De momento lo dejaremos por aquí Y el próximo día Haremos estas cositas Que os he comentado Dejad un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pase V